...y a través de los pueblos de urbanismo que acaban de conocernos, pues la cesión de este espacio. Para nosotros, de acuerdo al arquitecto, la verdad es que la nuestra arquitectura es uno de los aspectos más bonitos que realizamos, que realizamos bien normalmente, en este caso recoger los trabajos del año 2021, y es muy importante porque lo que recogemos son los principales trabajos, no son premios, son trabajos seleccionados, que cada edición que se hace colaborará, resulta muy gratificante en la medida que vemos que la ilusión que ponen a nuestro, todos nuestros compañeros. Tengo que hacer más de feo, agradecimiento y mención, porque la verdad que esta comarca ha dado este año, no sé si es como dormido en buena cosecha, pero la verdad es que recoger el trabajo de compañeros y de estudios magníficos y que ahora tendremos la oportunidad de ver. Nada, reiterar el agradecimiento y esperar que, bueno, que tal vez esta edición, pues la ilusión siga y que tanto todos los compañeros que asistís, como habéis sido mencionados, como que no, pues nos vais a repetir y que contribuyamos en definitiva a difundir a todo el mundo, el trabajo que hace una organización, que es muy importante, que no quede nada de nuevo, porque en ello podemos ver que hay obras grandes, pequeñas, pero sobre todo cómo se consigue mirar a las personas, a los clientes, porque se ve como ahora veremos mucha ilusión de entrar en ellos. Paso una palabra al compañero Miguel, que ya pido, local de esta comarca. Buenas tardes, agradeceros vuestra visita a este espacio tan interesante que nos ha cedido hoy el Ayuntamiento. Agradecer a las autoridades que han venido, que era complicado, es que no me hice tú, era difícil venir, pero bueno, habéis hecho el esfuerzo. Y sobre todo agradecer a los compañeros de los estudios de arquitectura que nos van a contar su obra. Hoy son ellos los protagonistas, ellos y sus edificios, sus intervenciones. La convocatoria de la Mostra de Arquitectura reciente de Alicante la promovió el Colegio de Arquitectos por todos los años, el día anual, y el año pasado se convocó y se reunió un jurado, que ahora lo voy a enumerar, que te dio la chuleta, porque con los nombres son muy malos, y nada, y bueno, este jurado estuvo constituido por Javier Destea, que es arquitecto y profesor de proyectos arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura de Zaragoza, Enrique Fernández Ligancos, arquitecto propuesto por la Junta de Gobierno de Proyectos de Arquitectos, Paula Franco, arquitecta, local de cultura del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, Javier García Solera, arquitecto propuesto por los participantes, con el mayor número de votaciones, y Enrique Abad, arquitecto del Departamento de Cultura y Formación del Colegio, actuando con voz pero sin voto. Se presentaron 75 obras, de las cuales el jurado seleccionó 31. Estos 31 proyectos los tenemos en la exposición aquí en el foro del Departamento de Petrén, y nadie desde la Junta agradecerá a todos los participantes el esfuerzo, el nivelazo que hay, y bueno, vamos a pasar a los protagonistas de este evento, que son los arquitectos, y no vaya luego que hay un vinito, que es de cortesía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!